La playa de la montaña es una de las últimas playas naturales en Cataluña hay mucha vida aquí y muchos animales mamíferos, salsiles, gonfillos, pájaros, insectos hay la playa y después las lunas una de las características de las lunas es que son semi movidas hay dos tipos de lunas tenemos también las estancas ¿de dónde sale el agua? es una buena pregunta porque es una mezcla una mezcla con el mar y con la lucha con el mar y con la lucha porque florece solo en verano cuando hace mucho 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 calor y vivo solo en las lunas la media y de las lunas la madera es una mezcla y de las lunas es un resumen que no va a quedar no es sólo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!